El tercer y cuarto lugar, ¿verdad? Sí, en mujeres, sí. Sí. De momento a la VIX le doy 10 de 10 por el outfit. Me gustó mucho polera. Sí. Yo soy más... más hincha de Canadá en este duelo. Está difícil, difícil batalla porque sus dos estilos son... ¿Son similares? Sí, son similares. Esta es como la batalla más nice que se podía dar, ¿no? Considerando cómo son las dos. Sí, me encanta. Son súper carismáticas las dos. Mira, viene ahí la exponente de Estados Unidos. Me encanta que también las Beers estén acá presentes y... Porque igual las Beers antes no tenían tanta participación en eventos grandes y eso, pero hoy en día están así, pero competencias para ellas. O sea, Red Bull hace una competencia para ellas. Así que eso es muy, muy bueno. Me encanta como siempre entra ahora canadense, como que quiere unos pasitos muy... Tiene su grupo, como que entra como con un flow, ¿no? Y siento como que cada país tiene como su esencia única, que no hace uno. Es verdad, ¿ah? Sí. Bueno, que es un poco lo que nos decía Kim Pita, que cada uno tiene su estilo. Cada uno tiene su... Su sombra, su sombra. Su sombra, cada uno tiene su sombra. Su sombra. Yo me imaginaba más a los competidores brasileños, me los imaginaba más como una onda más capoeira al momento de, pero no... Por lo general, como los primeros B-Boys brasileños que se hicieron como famosos, incorporaron mucho como el capoeira. Como que hoy en día el B-Boy brasileño tiene como mucha diversidad en sus movimientos, pero los primeros que se hicieron famosos y los que sacaron como el break-in brasileño adelante, utilizaban mucha capoeira. Como Vivo y Neguín. Claro, comentamos acá, Kim Pita, que tú nos comentabas que cada exponente de los distintos países como el que le tira y le pone su sello o su sombra, como lo decía la Ari, del capoeira es un sello y un baile típico. Exacto. Y tú, Brasil. Pero con, imagino que con la globalización, no sé si esas fronteras hoy están tan marcadas, considerando que, bueno, de dónde vienen las diferentes técnicas, los diferentes referentes también, porque imagino que te van marcando mucho el estilo, te van marcando un poco la vara del torneo, o los que van ganando, por ejemplo, hacia dónde se mueve, digamos, la escena del break-in. Sí, así, así, así mismito es, como que ellos van, ellos son los que van, en el fondo, direccionando para dónde va la evolución de esto, igual, en el fondo. ¿Cuál diríamos que es un país emergente en cuanto, con una escena emergente así, bacán? Chile es un país emergente dentro del break-in, porque acá en Chile no es, antiguamente se hacían unas competencias muy importantes a nivel sudamericano, pero ya en este último tiempo se han hecho muchos torneos, que ha venido gente de afuera a competir, y entonces eso hace, obviamente, que todo este movimiento, toda la comunidad explote en su momento. Hoy estamos viendo, entonces, la batalla entre Estados Unidos y Canadá. ¿Quién se llevará el bronce? ¿Con quién? ¿Cómo? Vix y FIF. Y King Pita, acá experto en la materia, nos ha explicado mucho acerca de este deporte que debuta en Santiago 2023. Recordemos también, Ari, que nos pueden mandar sus mensajes, preguntas al esfuerzo. Claro. A través de NQQ. Lo estaremos viendo. Sí, pues. Allá voy. Después viene Gravity con Matita. Gravity con Matita. Ah, va a ser ya. ¿Está bueno eso? Sí. Por el bronce. Después viene Roberto por el bronce. Sí, con King Pita. Vamos a ver. Con... En batalla de Power Moves. Eso. Los Power Moves son los movimientos, ¿cierto? Sí, todos los giros, todos los giros, todos los giros, como la dificultad de él, son los palos. Exacto. Es algo que me caracteriza dentro de mi... Sí, dentro de tus skills, dentro de tus habilidades. Exacto. Es uno de tus fuertes. Es verdad. Vamos a ver, yo acá me quedo por el bronce. Me quedo con... La cara a diez. Un 2-1. Tiff. Un 2-1. Bueno, yo ya no prefiero... Ay, nada. Pero vamos, vamos, vamos. Yo creo que va a 2-1 Estados Unidos, pero... ¿Sí? Estuve pésimo en la anterior. ¿Yakin? Sí, yo creo que igual Estados Unidos puede ir 2-1. Ya, en hispano. Sí, en el... Sí, yo... Ya, 2-1. 2-1 Estados Unidos. Ah, yo digo 2-1 Canadá. Vamos. Ímpetuosa realidad que se viene ahora. Ustedes me ayudan, ¿cierto? Esto es de 5, 4, 3, 2, 1... Oh. 2. Oh. ¡La VIX! ¡Oh! ¡Trenero, la VIX! Bronce para la VIX. La VIX se quedándose con el bronce en el breaking.